La llegada del municipio de San Carlos para sesionar y por difundir nuestro aniversario que se cumplió el primero de junio. Hemos cumplido 95 años, pero hemos decidido festejarlo durante todo el año lectivo. De hecho, mientras sesiona el consejo, están desarrollándose las clases con normalidad. En esta sesión, el objetivo fue reconocer los 95 años del liceo, además de tratar temas de la dinámica propia del municipio. En este caso, nuestro foco de atención es trabajar con la reactivación de la radio liceal, que es un proyecto que se enmarca dentro de los 95 años, pero que tiene vida propia y que está en funcionamiento, pero que necesitamos del municipio para fortalecerlo. Además, como verán, estamos en una obra edilicia de reestructuración muy ansiada, muy pedida y que hoy la tenemos en pleno desarrollo, que trata de la refacción de la fachada interna y externa del liceo. Y para ello, estamos pidiendo al municipio, entre otras cosas, la iluminación de ambas fachadas, teniendo en cuenta que ya tenemos los aparatos donados también por el municipio el año pasado para iluminarla y darle otra matriz al centro de estudios. Gracias.